Una de las ceremonias que enraiza al olimpismo se realizará este martes con el encendido de la llama olímpica que enmarcará la cuenta regresiva a los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018, programados del 9 al 25 de febrero próximo. En la sagrada ciudad de Olimpia, sede de los Juegos de la Antigüedad en Grecia, se desarrollará esta ceremonia en el antiguo templo de Hera, donde los intensos rayos del sol se potenciarán con un espejo cóncavo hacia la antorcha para su encendido. El comité organizador de Pyeongchang 2018 recibirá la llama olímpica el 31 de octubre en una ceremonia a desarrollarse en el Estadio Panathinaico, a donde llegará el 1 de noviembre, 100 días antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos. Notimex.